A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Trágico accidente entre dos embarcaciones ribereñas termina con la vida de un joven capitán. El percance se registró durante la noche del viernes. En honor a quien fuera el cronista vitalicio de Cozumel, el galardón medalla Diosa Eichel cambió su nombre a medalla Belio Vivas Valdés, con la que se reconocerá la contribución al arte y la cultura de la isla. Será entregada el próximo 21 de noviembre. En el marco de la entrega de apoyos a las cocinas comunitarias de la isla, el Club Rotario de Cozumel anunció que se suma a la campaña Sembrando Paz. La pandemia por el COVID-19 causa estragos en las ventas de los productos del mar. Los socios de la cooperativa pesquera aseguran que las ganancias son nulas. Empresas afiliadas a la MEXME se reinventan para ganarle la batalla a la crisis por el coronavirus, se han vuelto innovadoras y han modificado su manera de vender. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.